Y seguimos en nuestra costa porque el próximo día 26 se va a presentar allí el plan de pluviales que se ha preparado, lo ha hecho Hidracua, para esa zona de nuestro municipio. Será el próximo miércoles 26 de abril cuando el Ayuntamiento de Orihuela Costa, la Concejalía de Infraestructuras, realizará esa presentación pública del plan de pluviales de la costa oriolana recientemente realizado por Hidracua, empresa concesionaria de la gestión del ciclo hídrico de Orihuela. Tras la presentación el pasado 27 de febrero en rueda de prensa del documento que incluye 12 propuestas de actuación en la zona costera de Orihuela ante los problemas de inundaciones puntuales en situaciones de grandes e intensas lluvias, se va a proceder a la exposición pública del documento ante otras administraciones afectadas, así como igualmente se expondrá entre los vecinos interesados de Orihuela Costa por parte del Concejal de Infraestructuras oriolano, Juan Ignacio López Bas, junto al gerente de Hidracua. Esta presentación tendrá lugar en las dependencias municipales de Orihuela Costa en la plaza del oriol junto a la carretera nacional 332, el miércoles próximo, el 26 de abril, a las 5 de la tarde con entrada libre para cualquier interesado, por lo que se invita a todos los vecinos a la presentación para que puedan conocer de primera mano este proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias!